esto esto no lo voy a decidir yo no lo va a decidir una poll no lo va a decir nadie va a ser literalmente a hostias buenas a que tal como estamos bienvenido eso gente hoy se va a decidir a base de hostias entonces tengo planeado como voy a hacer tengo planeado como va a ser las primeras batallas la primera y la segunda la tercera y la final hay que decidirlo aquí porque no lo sé el puto taps efectivamente vamos a decidirlo a base del puto taps entonces vamos a repasar el bracket si me lo permitís me ten buenas hostia es que ahora voy a explicar cómo va a funcionar el torneo vamos a hacer un arrepaso de lo que vendría a ser el tournament primer combate lo ha decidido aleatoriamente es decir yo los he metido uno a uno y está aleatorio entonces van a ser enfrentamientos uno contra uno porque se pueden escoger dos bandos y tal y te lo pongo de ahí va a estar guapo entonces primer combate bocata de calamares típico de madrid porque todo el mundo sabe que se cazan en él no se pescan se cazan en el manzanares contra las croquetas seguramente el plato más amado por el 95 por ciento de los nietos de sus abuelas poca broma con este combate poca broma segunda competición ensaladilla contra cachopo cachopo buena comida ensaladilla muy típica también no luego pulpo a feira que no sé si lo escrito bien esto seguramente leo me pueda confirmar si se escribe a feira así yo creo que sí tortilla for eva yo quiero que gane la tortilla porque si encima luego hemos quedado que tengo que cocinarlo aquí en directo la helia está perfecto escrito maravilloso pues pulpo a feira contra la sobrasada sobrasada simplemente viene aquí a rellenar el hueco porque a mí no me gusta y no sé si a alguien más le mola a llevatile la pues no sé si lo puedo cambiar polvo a feira pues voy a poner polvo a feira polvo a feira vale polvo a feira contra la sobrasada y paella contra patatas bravas literalmente se van a matar como tengas que hacer una paella bueno yo soy muy habilidoso gente ya habéis visto como he hecho una puta tortilla esto sale vamos a la primera candidata a irse por polla queréis que meta polla de verdad en plan si sale polla ganadora tengo que cocinar una polla entonces no sé cómo la haré vale sobrasada vale de momento sobrasada puede irse por polla pero de momento sería jamón ibérico contra gazpacho bastante importante esta pelea va a ser muy dura luego callos contra judías pintas pantumaca contra chorizo ensaimada contra tortilla de patatas a tomar por culo en el twitch en alansalococina oye se puede hacer seguro que se puede pedir por ahí a unos testículos con algo y después se los come a alguien vale os explico cómo va a ocurrir esto en plan los que no sabéis lo que es el taps yo tampoco lo sabía hasta que me he puesto a mirarlo es un simulador de batallas en el que tú pones así unos unos jugadores de estos que estáis viendo ahora en pantalla estos rojos o estos azules y se van a matar entre ellos ¿qué tal Aitor cómo estamos? vamos a Aitor a escoger cuál es la definitiva comida típica de España me preocupa la pelea entre jamón y gazpacho en verdad hay poca no he metido el salmorejo por cierto que podría haber entrado este torneo no es por otro no aquí no decide nadie lo decide literalmente la suerte literalmente aquí lo decide la suerte es a muerte ahora os voy a explicar cómo funciona porque en realidad no es a suerte porque lo voy a hacer de una forma los octavos de final van a ser voy a dibujar con monigotes simples porque no me he enterado muy bien de qué va lo de los monigotes voy a dibujar con monigotes simples la figura del plato que va a pelear y el que gane gana entonces aquí aquí quién es el que más posibilidades puede tener la paella por ejemplo es muy grande entonces la paella puede tener muchos participantes frente a un posible chorizo que a lo mejor es pequeño entonces habrá que ver ahí esta puede ser la ronda más jodida de ganar para platos pequeños segunda en plan cuartos de final voy a meterme en google la primera receta que encuentre voy a poner tantos soldados como medidas ponga la receta luego cuartos y final semifinales y final no tengo ni puta idea eso ya lo vamos a decidir tortilla de patacas es que la tortilla patacas puede entrar muy bien pero el problema es que pelea contra la ensaimada que puede ser muy grande también te digo porque es así como espiral esos son muchos la tortilla de patatas se puede ir eliminada al principio ahí lo dejo entonces gente queréis que cambie de verdad la sobrasada por polla simplemente por hacer el meme es que como gane la polla quiero dibujar una polla en verdad voy a quitarlo vamos a poner vale pues polla entonces no voy a no voy a hacer esto más extenso porque entonces me van a dar aquí las mil limonas que te banean sado por poner polla aquí por dibujar una polla hombre dudo mucho no pero eso gente pues es el puto taps y nos vamos a pegar poco convencer ha hecho falta desde luego no hombre no creo que me baneen por esto hombre estaría feo coño si es decir polla la puedo decir aquí mil veces si he puesto polla aquí en texto yo no dibujé una polla por si las moscas pero como no se va a poder dibujar una polla para que enseñes una polla todavía pero dibujar una polla hostias tú pero me en plan por favor si si no se puede dibujar una polla que venga alguien de twitch de verdad a decírmelo porque me sorprendería bastante no le metas miedo que es un cimbrel timidín a ver lo puedo dibujar así raro no no la coño yo que sé no me parece no sé estamos en 1920 me parecería raro coño si me dijeses que voy a enseñar una polla aquí en directo pues todavía te digo totalmente compresible no voy a no voy a hacer eso obviamente me banean dibujarla vale pues gente lo dicho voy a en plan para que os hagáis una idea voy a poner podemos ir probando uno a uno son distintos terrenos entonces voy a empezar a probarlos uno a uno y la cosa aquí es ir dibujando entonces ves aquí tengo todas las tropas que son un puto goma voy a poner esto aquí por si no lo veo entonces en qué se va a no tengo pestañas para tantas cosas tú bueno voy a poner esto bueno si esto no podemos mucho bueno en qué se va a pasar esto hay distintas tropas entonces voy a escoger los estándares normales para cada uno voy a poner esto aquí los estándares normales para cada uno entonces la idea es esto no son de ponerlo joder esto está muy mal organizado tío la puta madre voy a poner esto aquí esto lo voy a minimizar entonces la idea ahora por ejemplo es van a pelearse las croquetas contra el bocate de calamares entonces yo cojo aquí ahora y me dibujo aquí un plato de croquetas que no sé cómo se dibuja haces así y dibujas así un plato de croquetas ves este es el plato y una croqueta vaya mierda no elimina entonces voy a dibujar unas croquetas una croqueta puta madre entonces aquí dos croquetas puta madre y tal una croqueta aquí de puta madre ves tres croquetas la croqueta más grande que el plato me he arrepentido de hacer un plato no me preguntéis por qué me he arrepentido de hacer el plato la verdad pero bueno esto tremenda de croqueta la que me ando llevando espérate que tengo que verla aquí a estar por un momento vale entonces voy a quitar la music y voy a poner music de tensión epic music voy a hacerle fotos a los platos a ver voy a seguir no sé si lo ves muy bien pirulín pero que diste de pirulín vale y luego ahora hay que hacer un bocata de calamares el plato es el campo de batalla es verdad entonces ahora hay que hacer un bocata de calamares entonces tienes aquí como el pan abierto bueno espérate esto me ha salido un poco rural en plan hay que hacer pan abierto y tal así como así más o menos pues ahora tienes esto los movimientos del pan y tal y ahora hay que hacer los aros aquí de calamares y la mayonesa vale gente voy a poner una predicción tenéis un minuto para votar tenéis que tener en cuenta que por mucho que las croquetas tengan mucho plan aquí hay que tener algo en cuenta que os voy a decir en plan esto tenéis que tenerlo en cuenta podéis decir que las croquetas son más porque aparentan más pero están muy desperdigados ahí lo dejo croquetas o bocata de calamares entonces voy a poner dos minutos máximo croquetas bocata bueno hermano voy a poner quien gana quien gana dos minutos gente predicción plan lo dicho tenéis que tener en cuenta eso en plan puede parecer que las croquetas por números deberían ganar son 114 a 101 tampoco es muy distinto también os digo eso lo haremos en la siguiente plan de momento me voy a centrar en la forma que tienen la siguiente va a ser por ingredientes y la siguiente va a ser por por la siguiente decidiré pues no sé no sé qué pondré van ganando las croquetas es poca broma gente esto es por esto hay que decidir cuál es la comida definitiva de la comida definitiva confía leo confía en las croquetas a ver las croquetas tienen buenas posibilidades simplemente por número también te digo una cosa el hecho de que estas estén muy juntas al final también implica que estas van a llegar más tarde entonces pueden darle la vuelta a la puta pelea yo ahí lo dejo también os digo una cosa creo que este juego tira mucho de procesador entonces a lo mejor se peta el directo en medio de la batalla croquetas supremas 6.110 puntos apostados por las croquetas 1.750 puntos apostados por el bocate de calamares gente no veo a muchos madrileños votando por el bocate de calamares por favor ok Aitor que vayan muy bien luego si vuelves a pasarte aquí te recibiremos con el brazo abierto gente 2.750 puntos apostados al bocate de calamares y anda viniendo hashtag team bocate de calamares de locos yo no sé por quién votaría también os digo yo no sé por quién votaría yo votaría por el bocate de calamares porque creo que el centro este es muy poderoso saben que es inferior y tienen miedo tienen miedo de perder puntos en verdad mira se pueden poner un montón de tropas en verdad esto es lo que no entiendo en plan no sé cuál el problema es que hay algunas que están muy chetas por ejemplo yo probé a poner evil de estas son super chungas o le mar también confiando en el bocate de calamares gente esto es epiquísimo en verdad a mí me parece una idea de puta madre para decidir cuál es la verdadera comida sinceramente porque yo me voy a basar el resto de mi vida va a ser en base a esta competición básicamente es decir claramente lo que gane aquí es superior en todo porque se está juzgando la forma del plato los ingredientes del plato luego miraremos las calorías del plato también muy importante es decir la semifinal será en las calorías del plato y la final habrá que ver no lo sé no sé qué será la final porque no sé qué hacer dime ¿cuál es mi favorita de todas? yo creo que puse las croquetas pero también te digo las croquetas en plan porque en su día hice una playlist una tier list de esto pero pero tienen que ser las croquetas de mi abuela o mi madre no me valen otras las del restaurante no valen gente voy a poner esto y se viene hostias va muy petado ¿no? mira, mira, mira mira como cogen el centro como cogen el centro los bocata se están acumulando las croquetas madre mía tú no sé quién va ganando van a ganar las croquetas no me jodas tú se están reventando ya no sé quién gana y quién no van a ganar las croquetas son muchos se están cogiendo por el lado el lado izquierdo se están cogiendo el bocata calamares un poco ojo a la remontada ojo a la remontada ojo a la remontada hostias se viene se viene no me lo puedo creer no me lo puedo creer uff es que las croquetas se están liando mucho ahí en medio nada van a ganar las croquetas tú no me lo puedo creer no me lo puedo creer van a ganar las croquetas tú han ganado las putas croquetas tú las putas croquetas tú merecida victoria pero putas croquetas tú putas croquetas tú calladitos los madrileños efectiva una vez más las croquetas efectivamente han pasado las croquetas tú feliz por las croquetas la verdad yo también estoy feliz por las croquetas me hubiese gustado que hubiese ganado el bocadillo de calamares pues puede ser que sí enhorabuena al Leo Gittimo que fue el único que votó por las croquetas con bastantes puntos y se las ha llevado todo vale yo voy a cambiar de mapa quiero hacer un mapa por cada uno stonks que flipas ¿cómo se sale de aquí? ¿cómo se sale de aquí? main menu vale siguiente combate ¿quién contra quién? tribal 2 segundo mapa tenemos una montaña ¿eh? pueden jugar a favor o en contra de alguien creo que el mapa es igual la verdad también te digo pero bueno ¿quién va ahora? ensaladilla contra cachopo la hostia tú ensaladilla contra cachopo voy a poner la predicción ahora porque si no esto se hace molar que hay que votar con el corazón siempre gente siempre hay que votar con el corazón aquí tenéis que votar lo que os apetez que gane porque se está decidiendo muchas cosas cachopo cachopo representando también os digo una cosa representando provincias comunidades autónomas quiero decir Asturias del cachopo contra la ensaladilla que está en todas España la verdad sinceramente no sé dónde coño será pero está en toda la puta España salve viniendo cachopo contra ensaladilla la ensaladilla tenéis que tener en cuenta que le pasa lo mismo que al bocate de calamares tiene mucho en el centro tiene mucho en el centro vale cachopo ¿cómo se dibuja un cachopo? es como un filetón así ¿no? represento que tiene jamón y queso dentro venga represento que tiene jamón y queso este sería el queso y tal y este es el jamón frente a la ensaladilla que va a ser un bol lleno de patatas que sobresalga un poco y tiene que tener huevo huevo cocido que voy a partirlo en cuatro ¿no? así rollo y aquí está la yema no me deja hacerla y unas aceitunitas ala ajusta los números pero ajusta los números pero no puedo ajustar los números en verdad si se pueden eliminar tropas elimino tropas a ver es que si la gracia es que son distintos en tamaño en verdad ¿no? yo creo que la bueno es verdad que a lo mejor es más justo vale voy a quitar tropas me parece bien me parece bien ahí he tenido un punto me parece bien hay que quitar no puede ser tiene que ser un combate igual pero las croquetas no las repetimos aunque quede como esté 99 contra 99 860 apostados al cachopo 860 apostados al cachopo malditas croquetas como han ganado las hijas de puta durante un momento parecía que podían ganar el bocate a calamares porque se habían acumulado muchos 2300 apostados a la ensaladilla rusa la izquierda es un cachopo que he dibujado un poco de aquella manera he hecho la forma al filete y luego le he metido jamón y queso ha sido un poco gente se anda viniendo me parece un grano de café gente lo voy a dibujar otra vez yo que sé a ver lo voy a hacer fino del lado no me deja poner dos más aquí gente se anda viniendo era perfecto joder pues ya lo he cambiado gente se anda viniendo se anda viniendo se anda viniendo madre mía madre mía tenemos aquí al cachopo que está haciendo un poco más de tema de lanza podría ser una estrategia bastante útil mientras que por el otro lado la ensaladilla rusa está rodeando a los soldados del cachopo como podemos apreciar está cambiando la estrategia de la batalla también te digo que puse la apuesta antes de la batalla puede ser que gane la ensaladilla rusa no me lo puedo creer que vaya decepción para la gente de Asturias ni los picos de Europa pueden salvar esta masacre madre mía hostias es que la ensaladilla lo he jugado muy bien se han abierto han rodeado muy bien han rodeado muy bien es muy merecido la ensaladilla ha jugado muy bien han rodeado bien al cachopo es que han jugado bien han jugado bien es que la cosa ha sido que por mucho que el cachopo usase la estrategia de lanza la ensaladilla al final la acaba rodeando ¿no? he comido ensaladilla rusa ¿qué tal bacheras? pues me alegro porque justo es la comida definitiva de momento en los octavos de final pero se siguen matando que al final va a ganar el puto cachopo ¿qué coño está pasando aquí? vale, gracias ¡ole el cachopo! no la tortilla la ensaladilla rusa ¡ole! primera victoria de los rusos saben que sí oye pues buen combate en verdad ha sido muy buen combate han jugado muy bien los dos en verdad van a poner que ha ganado la ensaladilla de momento está ganando los primeros del bracket vale dame un segundo que de los puntos perdonad gente si esto no está quedando muy dinámico ganó la ensaladilla ¿no? ahí lo llevan gente ahí lo llevan ahí lo llevan ahí lo llevan la ensaladilla rusa vale siguiente combate tribal sandbox se puede estar viniendo es literalmente lo mismo que el primero la verdad no sé qué coño ha cambiado ¿quién pelea ahora? pulpo pulpo a feira contra polla se anda viniendo el ban de twitch vale voy a poner la predicción el pulpo contra la polla lo que en un momento iba a ser pulpo contra pulpo contra ¿cómo se llamaba? pulpo contra polla no me deja poner polla voy a poner polia como no gane polla a ver polla es fácil de hacer una polla básicamente ¿crees que le haga de lado o de arriba? en plan es importante esta decisión de lado o de arriba de momento tenemos en cuartos de final las croquetas contra la ensaladilla en verdad de poca broma de arriba ¿no? vale de lado de lado o de arriba la puntita mirando hacia los enemigos vale pues entonces vamos a hacerlas vale no creo en plan claramente no somos la primera persona en hacer esto en este juego claramente ha habido gente que ya ha hecho una polla antes en este juego clarísimamente con pelitos también se anda viniendo 103 tropas contra el pulpo a feira que claramente voy a dibujar el típico plato de pulpo a feira con sus típicas patatas de pulpo a feira con su trocitos de pulpo vale me voy a pasar de esto voy a hacerle ahora más pelos a la polla no os preocupéis y un poco de pimentón haz pequeño el bracket vale vale perdón 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 vaya tranca chaval perdón 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 el cum ahora hago el cum venga me parece bien en plan cuántos tengo que hacer en plan para que sean iguales 12 pumba voy a hacer un pelillo mal timidín vale 124 contra 124 y cierra la pinga no la pinga queda en terreno libre esto es muy importante para la estrategia del pulpo porque pueden rodear por atrás y atacar desde dentro lo otro que es pulpo de pulpo a feira es pulpo contra pulpo contra picha se puede estar viniendo me puede morir el ordenador puede ganar la polla puede ganar el pulpo se está viniendo la comida definitiva polla contra pulpo let's fight vemos claramente la estrategia de la polla un poco de incorporación dentro de lo que vendría a ser el círculo vemos que los más rezagados de la polla se quedan atrás segundo ataque de la polla puede ser muy importante en verdad pero vemos que es verdad que el pulpo a feira está atacando muy fuerte desde el interior el pulpo a feira está jugando muy bien los está dividiendo mucho por el lado izquierdo parece que están perdiendo pero mira el derecho el derecho lo están ganando que flipas que paliza la polla es que han jugado muy mal la polla les hago literalmente la polla tendría que haber jugado muy a meterme para dentro se han esparcido mucho y ha habido algunos que han ido muy tarde se han comido una polla literalmente esto ha sido un despropósito gente muy bien Aitor de momento va ganando las croquetas la ensaladilla y el pulpo a feira tiene toda la pinta porque creo que solo queda este uno más aquí y eso de mi tierra revienta miembro yo creo que ha sido cosa del pimento he perdido el 3 de 3 ya lo siento pero eso te pasa por confiar con el con la risa y no con el corazón el pulpo a feira gente por favor el pulpo a feira como lo está reventando en verdad poca broma que la polla todavía se mantiene poca broma con la polla que está ahí están aquí los del pulpo pegándose todavía y la polla ahí es que yo no sé qué pasa ahora por qué se están pegando todavía hay uno de polla carrillando claro había uno que estaba aguantando pero han metido una opción pero ahora se están pegando los del pulpo no entiendo nada pero por qué se siguen pegando que se mantiene pero que eran muertos hace tiempo que se están pegando los del pulpo oye podéis parar ya empate técnico el pulpo se está autoboycoteando que todavía cae uno de polla ¿te imaginas que ha ganado la polla todavía ahora? hola clown ¿qué tal? estamos decidiendo clown la comida definitiva esto era pulpo contra polla que todavía puede ganar la polla seguro que hay es que creo que hay uno de polla vivo entre todos estos cababres hay uno enterrado ¿verdad? ¿o hay uno invisible? se van a acabar muriendo no estoy entendiendo ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? no entiendo ¿qué está pasando? que ha revivido otro que ha revivido uno de pulpo no entiendo nada ¿y esto cómo lo puedo evitar? ¿pero se puede ver si hay alguien enterrado? es que no me puedo meter entre los cababres ¿no? no hay movimiento ¿no? ¿qué es lo que están pegando? ¿qué es lo que están pegando? no entiendo no entiendo nada esto exige claramente en plan volverlo a hacer porque no puedo arreglarlo le vuelvo a dar en plan si no ha salido el cartel es que todavía hay uno vivo entonces es un empate técnico le vuelvo a dar es que van a tirarse aquí un buen rato hasta encontrarlo se van a acabar matando los del pulpo sí porque se están reventando bueno ahora solo queda uno ya no se puede matar ¿no? déjalo vale vale yo lo doy no lo sé no lo sé creo que no porque depende de tiempos de refresco del ordenador y cosas de estas no acabar nunca no tiene pinta ¿no? ya tengo curiosidad sinceramente sinceramente que a lo mejor le está haciendo daño el de polla al de pulpo por algún motivo es que no sabemos es que no sabemos quién es el que está vivo de polla solo les hace más fuerte pero tiene que estar por aquí yo creo que le voy a volver a dar literalmente literalmente yo buscando polla ¿eh? ¿no es este? no, no ese te ha pasado con mejor ¡ojo! ¡era ese! ¡hostia! ¡hostia! ¡era ese! ¡es verdad! ¡hostia! casi lo gana ¿te imaginas que llega a salir y lo mata de hostias vaya bonca la inversa mira míralo míralo hostias vaya killcam hostias el pulpo feira tú vaya killcam hostia ha sido una batalla no voy a mentir la más encarnizada de momento pero tristemente yo creo que con todo el corazón del mundo mira que a mí me flipa el pulpo ha ganado pulpo feira polla lo siento por la gente que confió en polla yo también hubiera confiado en polla pero ganó pulpo boncazo a ver hostia es que vaya putiaso le revienta vaya putiaso le mete la virgen vaya hostión nada tremendo había 10.000 puntos apostados a polla no me lo puedo creer gente se viene farmer 1 cambiamos de bioma poca broma que cambiamos de bioma se vienen paella contra patatas bravas aquí los valencianos a ver si son tan capaces de defender su querida arroz con cosas ahí lo dejo patatas bravas típicas de lo que vendría a ser la zona de cataluña y un poco de madrid también podríamos decir paella contra las patatas bravas aposten gente aposten aposten quiero ver a sus valencianos defendiendo toda esa gente que defiende la puta paella de los cojones venga apostad ahora a favor de vuestra paella a ver que pasa venga que dice mucho que tal como estamos así que tengo que defender la brava pues dale a muerte dale a muerte mucho de todos esos valencianos venga a ver si ahora defendemos tanto vale voy a poner de mientras como sería una paella claramente tiene que tener sus dos asas me ha salido un poco girado vale sus dos asas típicas de paella luego muchos granos de arroz claramente porque es una paella obviamente voy a hacerle va a ser una paella con langostino me siento timidín tiene así como la pico ahora hace así ahora hace así un langostino un langostino quien tim patacas yo votaría gente si yo fuese vosotros yo votaría personalmente por las patacas un poco más de arroz y tal con el langostino y tal no sé qué y ya no bueno le pongo un poco más de arroz que lleva más la paella yo que sé le pongo una salsa a lioli hago la salsa a lioli venga me parece bien un poco a lioli con su puntita así rar una vale y ahora contra tim patatas siempre están buenísimas gente de las patacas he votado paella para compensar gente por cierto tenéis que tener en cuenta una cosa en plan en esta pelea por lo que estoy viendo no importa mucho la forma porque hay que atravesar el puente no sé si pasarán por el agua yo entiendo que sí pero claro también es verdad que a lo mejor pasar más por el puente mejora paella con alioli me cago en mi vida pero como no le has echado a lioli al paella de toda la vida gente de toda la vida y las patacas como las hago un bolsillo de patata con un montón de pataca aquí no me va a caber en plan hay que hacer 114 ni de coña hay que hacer un bol nuevo hay que hacer un bol muy grande no sé no sé si esto es una patata la verdad que no me ha salido no me ha salido le voy a poner un poco de salsa por aquí hasta llegar a 114 y a mi mir gente se está viniendo por favor por favor puede ser esto la batalla más épica de la historia es decir estamos viviendo gente por si no lo saben esto es un battle real de comida estos son los resultados de momento va croquetas, ensaladilla polvo a feira y estamos viendo paella contra patatas bravas desventaja porque van bien pero van por el muro pero van por aquí y esto no viene mal en verdad del todo hago que la salsa lioli esté por arriba la salsa lioli también está por arriba vale se está viniendo yo pongo el ready to rumble voy a aprovechar para quitar la música del juego porque así es que se está escuchando todo el rato y si me está dando toque ¿qué han puesto? menudo llorón y lo leo ¿sabes? para que para que quede ahí representado gente se anda viniendo patacas contra paella todos esos valencianos ahí diciendo que la paella no es arroz con cosas vamos a ver qué pasa se anda viniendo se anda viniendo vemos que las patacas tienen que atravesar ese muro pero la lioli también vemos que están yendo todos por el puente ninguno está atravesando madre mía lo que se está viniendo aquí en medio del puente vemos que de momento podrían ganar un poco las patacas porque tienen más gente hay gente que se está cayendo al puente y se está yendo a la mierda se me está muriendo el ordenador hostia madre mía la paella lo se está reventando la paella se le ha ido la flapa mira mira qué presión está haciendo la puta paella de los cojones tronco dios dios la paella lo que está haciendo vaya carnicería vaya carnicería de momento las patatas no van mal el número el problema es que tienen muy tomado el puente van en la mierda las patatas se mueren mira este rezago hostia que ganan las patacas que ganan las patatas no me lo creo cuando ha ocurrido esto que ganan las patatas al final han ganado las patatas no me lo puedo creer cuando ha ocurrido esto ni me he enterado cuando se ha dado la vuelta esto se siguen pegando por cierto ha pasado lo mismo de antes hay un rezagado o no sé si aquí no parece que haya nadie hay uno es que el problema es que se acumulan los cadáveres encima de los vivos pero que ha habido gente que se ha caído por aquí esto es alucinante que ha habido gente que se ha caído por el puto río que va a pasar como antes te imaginas que ahora gana la paella me descojono son un huevo de patatas no sé cómo coño han ganado las patatas literalmente estaban peleando se habían metido aquí un muro la paella que flipas no sé cómo coño han ganado las patatas el pez ha sobrevivido efectivamente un día más que al final va a ganar la paella vamos gente vamos a entrevistar a uno de los protagonistas de la pelea estamos aquí con Ramón por favor Ramón comuníquenos que le ha parecido esta batalla no muy hablador no muy hablador hola Ramón creo usted que tiene alguna posibilidad de ganar la paella ahora que están en desventaja bueno pues yo creo que a lo mejor puede ser que sí la verdad que nosotros hemos lo echado muy bien pero bueno al final de ellos pues bueno tienen esas cosas no bueno nosotros hemos ganado un poco la batalla porque teníamos mejor forma de entrar yo creo ellos habían hecho un muro muy fuerte y tal Ramón echarás de menos a alguno de tus compañeros no la verdad que era unos hijos de todos me alegro mucho de que algunos de ellos se haya caído por el punto con te la verdad una panda de cabrones me cago en la puta madre me voy a follar a la mujer de muchos de ellos pero que dice Ramón pero que clase de declaración es esa bueno yo que sé amigo la vida yo que sé muchas gracias Ramón muchas gracias por la palabra conexión con el con el este siguen pegándose aquí gente no sé quién va a ganar Mickey Mouse es Ramón Mouse efectivamente pero quién va a ganar aquí tío es que se siguen pegando no entiendo este juego tampoco sé en plan este juego luego tiene como modo de campaña no sé qué coño será eso tengo mucha curiosidad sinceramente se puede poner fuego amigo es que el problema es que se están matando entre ellos si fuego amigo hay la mayoría de estos van a morir no como Ramón que aquí sigue mira 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 ¿dónde está Ramón? a ver aquí hay Ramón no sé si Ramón está vivo o muerto de verdad no no tengo color esto es lamentable se puede acabar en algún momento está feliz Ramón sí Ramón siempre un ser de luz mira míralo él está ya pensando en lo suyo en plan ve que no puede hacer nada y en vez de ayudar a la gente pues dice bueno yo aquí a lo mío ha vivido una buena vida la verdad Ramón en verdad también al final va a ganar la paella tú se van a acabar matando otra vez como antes mira 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 vale es que la diferencia entre vivo o muerto son los ojos en X Ramón está vivo mira está ahogado hostia es que crueldad de la guerra en verdad joder tú imagínate encima de los cadáveres de sus amigos tú tú siguen a lo suyo pero efectivamente Ramón está vivo si no tiene los ojos en X están vivos míralo pero entonces de los azules ¿quién puede ser que esté vivo? oye vamos a hacer esto ya no yo no espero más es decir para la siguiente vez cuando gane alguien rollo esto que gane el equipo que esté en pie tío esto es terrible war war never changes es que es eso porque si no esto va a ser media hora pero mira hay un montón de patatas vivas necesitamos otras armas me parece bien en plan para la siguiente ronda se habrá otras armas pero ahí estamos patatas win ¿qué tal golden boy? efectivamente patatas win yo creo es que mira cuánta gente viva hay de patatas porque mira este está atrapado pero está vivo y Ramón sigue aquí a lo suyo mira Ramón creo que se ha enamorado se está mirando muy fijamente ¿no? gente las patatas win es decir no more patatas win se ha enamorado coño estaban muy estaban muy apegados vale pues patatas bravas gente grande la patata desbancando a la puta paella gente una vez más demostrando que la paella es arroz con cosas tremendo ¿qué se viene? ¿qué se viene? ¿qué se viene? espérate que voy a actualizar el bloque vámonos 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 paella contra patatas bravas ganador por gran diferencia incluido a Ramón las patatas bravas gente segunda parte del bracket se viene la segunda parte del bracket se viene jamón ibérico contra gazpacho bueno 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 y van a pelear en Farmer 2 este es duro gente hay que hacer un 50-50 hay que lanzar una moneda al aire y decidir en qué terreno va cada uno hidratación muchas gracias porque por un lado por un lado que vaya muy bien Leo muchas gracias por pasarte por un lado creo que el campo este de heno les da ventaja ¿no? esta hidratación es nombre Ramón hay que tirar una moneda gente voy a tirar voy a tirar un subrayador si cae por la parte guay el jamón va a la derecha y si no a la izquierda ha caído en la parte guay el jamón va a la derecha se me está petando directo por cierto no sé si soy el único pero también no vale si comen niños de 10 años sin tocar una verdurita no es mi culpa gazpacho es got en verdad gazpacho es gotier yo estoy ahí de acuerdo con ese error yo creo que gazpacho es gotier mira que me gusta el jamón pero es que en verdad es dura esta predicción pero es que no hay malo vale gente voten predigan con sus puntos gazpacho contra jamón dos minutos tenéis para gotar yo de mientras voy a hacer la forma pero gazpacho es una puta sopa fría asquerosa clown me cago en tu puta vida en verdad no bueno en verdad si gente pata de jamón ibérico me ha salido como el culo un poco de pezuñito aquí y tal ahora esto va como por aquí más o menos pues ya dos es verdad lo hago así más pico uno por aquí en medio es que es más interesante porque tienen como la ventaja esta de atacar ojo muchas gracias acción payaso si soy si soy si soy gente me está petando el ordenador al final muchas gracias muchas gracias por esa raid que tal chicos chicas bienvenidas 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 muchas gracias por la raid bienvenidos y bienvenísimas que tal como estáis que tal que es el drag dealer simulator bueno verdad para que hago la pregunta si se puede uno imaginar lo que es muchas gracias primero de todo por esa raid y lo he hecho bienvenidos y bienvenidas chicas que tal como estamos super super dupe rebel muchas gracias por ese foro y bienvenido bienvenida muchas gracias Axel por esa raid bienvenísimos y bienvenísimas de verdad espero que hayáis tenido un muy buen directo con el mono Axel aquí estamos gente decidiendo cual es la comida definitiva a base de enfrentamientos en el taps que es básicamente pegarse de hostias entonces si queréis ver el bracket os voy a poner esto por aquí para que le andéis echando un vistazo que aprovechen mucho Axel y que vaya muy bien tío muchas gracias por la raid y espero de verdad que haya ido muy bien el streaming tío pero eso muchas gracias de verdad y que aprovechen mucho muy buena Dani Pro que tal como estamos gente lo he dicho 32.000 puntos apostados a algo pero que se ha ido la flama gente 32.000 puntos apostados a qué al jamón hostia gente eso estamos aquí en el en el taps que es el el war simulator este raro y estamos ahora decidiendo cuál es la comida española definitiva entonces de momento van ganando las croquetas la ensaladilla el polpo a feira las patatas bravas y nos queda por decidir jamón ibérico gazpacho que se viene ahora entonces estamos aquí en este simulador de batallas y estamos haciendo la forma de la comida para ver quién gana entonces vamos estoy haciendo un jamón que me está saliendo un poco mal pero eso me presento un poco gente soy sado y me dedico un poco voy a poner por cierto esto en voy a cambiar los settings a window por favor me está reventando croquetas y tortilla win yo confío yo confío jamón 100% hay mucha confianza en el jamón puedo bajarle más a esto es que me está reventando el ordenador va muy mal el puto juego se puede poner con tweets pero que dices ¿qué es esto? a ver un momento gente ¿me han que quiero averiguar qué es esto? a ver un momento dime qué es esto por favor pero ¿y esto? ¿qué hace? ¿pero vosotros qué podéis decidir ahora? por favor quítale las sombras porque me está reventando el ordenador a ver ¿por qué tienes idioma en gringo? pues buena pregunta hostia porque está el siguiente es japonés español ahí estábamos calidad de los detalles ultra bono te has fumado un porro de aquí a junio colega vale pero esto de tweets ¿qué coño es? no lo sé si pasa algo gente decídmelo vale entonces voy a hacer la figura del jamón bonito gente que se me ha olvidado se me ha ido la oria gente que está aquí por favor el bono de axiérm me lo andan siguiendo por favor que es buenísimo streamer muy divertido y estaba jugando a un juego de vender drogas ¿qué más queréis? por favor por favor le ha dejado ahí antes el streamer el mes tremendo de canal vale cada vez me sale peor el jamón gente ¿cómo se ha dibujado un jamón? la droga efectivamente a ver yo no voy a mentir si hay alguien jugando un simulador de drogas a mí me molaría saberlo es otra polla tío he vuelto a dibujar una polla no me lo puedo creer ¿cómo se ha dibujado una pata de jamón? la puta madre esto es muy difícil ¿un cilindro? ¿pero cómo que un cilindro? a ver hay que dibujar la pata en plan esto es la pata ahora esto sube un poco para arriba y esto ahora hace así picudo así ahora yo creo que ahora sí ¿no? un poco así medio que... me vale así me vale me vale me vale yo creo que esto está bien entonces son 68 y hay que hacer ahora un gazpacho ¿cómo coño hago un gazpacho? un chuletón parece un poco un chuletón más que una pierna de verdad de verdad no voy a volverlo a hacer que lo sepáis esto va a ser lo que voy a hacer que la difícil es el gazpacho totalmente cierto es verdad gente el gazpacho esto es como el bol ya son muchos más de los que deberían en verdad vale el bol y pues como partículas de tomate un cuenco he hecho dos más un 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 recipiente de guardar cosas ahí está gente la batalla definitiva no me apetece volver a dibujarlo esto es un gazpacho de toda la puta vida es decir tiene el típico panecito ahí de tropezón para poner hace el gazpacho y rellena el jamón es que si pongo muchos me va a explotar el PC básicamente por eso no lo relleno gente se viene esto esto es lo que hay y tenemos que comprarlo voy a perder el nombre no vale dibujo otra vez el gazpacho ala ahí está bien ahí está bien así está bien un gazpacho de toda la puta vida en plan rojo todo yo que sé las armas no las hemos cambiado en principio la primera ronda va a ser igual se me ha ido la cámara no me lo puedo creer se me ha vuelto a apretar la cámara esta cámara es lamentable me voy a tener que comprar el puto camlink de mierda que es carísimo de cojones oh dios hey que tal como estamos gente se anda viniendo la batalla definitiva el gazpacho contra el jamón quien ganará tú el que pierda tronco es que que pierda aquí alguien ya es duro en verdad en plan en las anteriores rondas todavía podía sacar un favorito pero aquí que dura es un no es un pene es una pata de jamón me ha salido un poco rara está ganando el gazpacho es poca broma poca broma el gazpacho remontando remontando bueno remontando no hay que remontar está ganando el puto gazpacho no me lo puedo creer bueno parece mentira el jamón son bastantes en verdad el jamón son bastantes en verdad hostias que puede ganar el jamón todavía no me lo puedo creer no sé quién va a ganar el gazpacho va muy bien pero el jamón no va mal oh dios mío que remontar el jamón ay dios mío que remontar el jamón vaya gafe literal ay dios mío que el gazpacho va a ganar este está saliendo todavía ojo se están pegando entre ellos ha vuelto ya otra vez el puto buje este error no no que todavía queda uno vivo todavía queda uno vivo de jamón todavía queda uno vivo de jamón mira mira que no se muere no sé si se ha muerto no 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 se ha muerto no se ha muerto no se ha muerto todavía ahora sí que se ha muerto y volvemos otra vez al puto buje pero que estás viendo que dice hotel que tal como estamos estamos viendo que igual es la comida definitiva y ganó el gazpacho ganó el gazpacho pero eso gente estamos viendo el ver quién es la comida definitiva a base de combates a muerte en el en el total world simulator el taps o lo que sea ganó el gazpacho entre todo entre todo pronóstico la re hostio vale pues siguiente duelo que ha pasado que se ha borrado hostias Dani Pro joder relajado relajado en plan no no pongáis esas cosas vale ha ganado el gazpacho gente como ganen los callos me cago en la auto me hago la automorición pues imagínate porque yo he dicho que los iba a cocinar en plan iba a cocinar lo que ganase entonces estamos jodidos también te digo como salga una pata de jamón que hago lo curo yo el jamón aquí callos contra judías pintas hostias es duro en plan dos platos de cuchara estará más barato supongo ya me imagino durante tres meses sí seguro te voy a meter 10 minutos Dani Pro porque te está te está te está te está viniendo muy arriba sinceramente 10 minutos a pensar y vuelves con la cabeza más un poco más en tus cabales vale 10 minutillos al banquillo si no quieres volver no vuelvas no te preocupes pero 10 minutillos mínimo gente se está viniendo los callos contra las judías pintas a ver estudio efectivamente yo le pensaba meter perma luego he dicho 10 minutos y si se va y si vuelve a decir otra se va perma gente os relajáis 20 tonitos en plan hablo hablo de ese caso en concreto pero en general relajáis 20 tonitos en plan vuestras ideas de niños de 10 años os las quedáis en puta casa nada una gilipolle de niños de 3 años modo libre medieval 1 se está viniendo medieval 1 callos contra las judías pintas callos contra judías pintas tengo que hacer la previsión que se me olvida o la he hecho ya ah no la he hecho ya vale vale como se dibujan unos callos los dos van a ser igual dime otro esto por aquí puede ser cómplice de mi muerte porque no me gustaría en verdad tiene un poco de choricito los callos en verdad pero las judías pintas también en verdad si los callos no ganan me muero como si cojan unos callos el callo es el puto estómago por dentro a mi no me gustan los callos tampoco voy a probar mucho pero no me gustan luego aquí un poco así una morcita y tal esto son las judías este se está este ya está muriéndose antes de empezar este se está muriendo antes de empezar como ganen los callos tendrás un problema yo te abogo porque no ganen los callos las siguientes rondas puede ser que ganen los callos por propia por propia por propia composición en verdad porque si depende de lo que estén hechos la siguiente ronda se va a basar en eso en verdad no he probado los callos en mi vida yo creo que tampoco en verdad se me ha ofrecido callos pero no me ofrece mucho vale entonces aquí 28 y ahora hay que hacer callos como se hacen los callos así 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 espérate así como trocitos pequeños ¿quién ha votado callos? ¿alguien ha votado callos? me sorprendería en verdad hay alguien confiando en los callos a muerte no me va a caber tío bueno lo voy a poner así como muy junto es que los callos son como muy espesos ¿no? en verdad ahí está 80 contra 80 las judías nobles comprando patotrucos poca broma en verdad yo si queréis soborno os paso el paypal después yo por mí no van a ganar los callos os aviso ya en plan si tengo que meter la mano de dios meto la mano de dios y meto al final el resto de comidas juntas contra los callos a ver quién gana te juro que meto la mano de dios gente se anda viniendo la pelea definitiva bueno definitiva no callos contra judías verdes judías pintas judías pintas a la izquierda callos a la derecha fight pato random funciona el pato random con todo esto ojo ostias los callos van muy bien en verdad es que salen todos muy juntos ah claro no sale el pato random porque lo estoy tapando con esto espérate que engajé yo uno no es el pato random tío ah no es que no funciona pues no funciona pato random lo siento terrible en verdad gente quién eran los de la izquierda los rojos los judías ojo mira 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 que hostia le ha metido a este la puta madre ostias las judías van muy bien las judías eran lo rojo ostias se viene vaya paliza las judías no me lo puedo creer vaya palizón parecía que los callos iban por delante ha habido nada más empezar como se han puesto tantos todos juntos parecía que iban por delante que flipas se le han metido una opción madre mía todos los puntos a la mierda pero quien ha votado 2500 puntos a los callos gente tremendo ha sido un efecto óptico desde luego mira 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 como se va el sueño de los callos por ser la comida definitiva con 2x en la cara terrible terrible pues ya iban ganando ya vamos a por los dos últimos enfrentamientos de los octavos de final pan tumaca versus chorizo combate duro también sinceramente no sé quién para mí no sé quién perdería en verdad quien quien podría para mí yo no sé por quién apostaría en esto quiero decir vale vamos a esto aquí pan tumaca contra el chorizo dos minutillos gente a votar aquí como buen catalán tenéis que votar gente según vuestro lo que defenderíais a muerte es decir si tuvieseis que participar en una pelea de verdad un battle royale por defender la comida definitiva tenéis que luchar a aportar en función de eso tengo que darlo todo por mi tierra me parece bien hotel yo confío en que gane de verdad y el pan tumaca a muerte vale yo de mientras voy a poner medieval 2 con castillo incluido en medio poca broma no sé si tendrá algo que ver el castillo la verdad sinceramente vale hemos quedado que son pan tumaca que lo voy a hacer aquí son un par de tostaditas con su con su aceitito y tal con su tomatico por aquí encima hacer un par de toscaditas su aceitito y tal su tomatico y tal versus un chorizo de cantimpalo y voy a hacer la típica cuerdecita que tiene el típico chorizo esto me ha salido muy bien estos dibujos me han salido muy bien le recuerdo cómo va esto de momento tenemos en octavos en cuartos de final las croquetas contra la ensaladilla el pulpo a feira contra las patatas bravas el gazpacho contra las judías pintas y se viene pan tumaca contra el chorizo y ensaimada contra la tortilla de patatas todavía no ha salido a jugar la tortilla de patatas puede ser que pierda la tortilla de patatas en una competición por ver que es la comida definitiva de España pero esto que es Dios mío que emoción la puta madre como pierda la tortilla de patatas en octavos va a ser muy triste verdad se está viniendo se está viniendo gente yo pongo el ramble voy a dejar que acabe la predicción 6.000 puntos apostados por qué por el chorizo no hostias 4.020 puntos apostados a la ensaimada ah no que estoy viendo la predicción anterior sois gilipollas hostias va muy fuerte esta predicción como has puesto la ensaladilla típica en verdad va a dar una contrapasa también es verdad gente se viene vale vemos que el chorizo puede coger esto le ha venido muy bien al chorizo la forma porque puede coger la parte de abajo e ir accediendo hacia arriba para reventar vemos que los más rezagados del pantumaca están simplemente mira 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 este este va a lo suyo es decir aquí ya se están matando a muerte el chorizo hostias el chorizo está rodeando un poco muy importante dominar los laterales también te digo muy importante dominar los laterales vemos que la montaña de cadáveres de en medio es asombrosa vemos que de momento parece que está ganando el chorizo pero se puede dar la vuelta ya hemos visto en más de algún combate como se da la vuelta esto pero parece que el chorizo está dominando bastante el centro del campo bye bye pc es que se peta mucho este juego lo revienta hostias que puede todavía puede ganar pantumaca tú no me lo puedo creer mira mira este todavía sigue vivo del pantumaca este todavía sigue vivo ya no el contador de muertos por bando pues creo que no no lo sé hostia dime que sí por favor modo cámara por defecto ocultar ojos sanos accesos a mods tamaño de barras de vida habilitar barra de vida ocultar ojos sanos ahora por cierto no sé qué contra plataforma no me parece estamos polífero que dice el Dani el Dani el Dani malo por algún motivo yo siempre he dicho que eres el Dani bueno el Dani malo es Daniel qué tal estamos jugando al Tab para ver cuál es la comida española definitiva pantumaca a mí me gusta el pantumaca pero es verdad que un chorizo típico chorizo de canting palo es mítico no se puede hacer otra cosa mira este este pantumaca todavía sigue vivo es que hay gente que todavía sigue van aguantando un montón mira este hemos sido engañados desde luego estos están viendo a ver si consiguen matar aquí a mi pana y no sé se están matando entre ellos poca broma con eso que los del chorizo todavía se están matando entre ellos que se van a matar entre ellos al final son gilipollas les queda solo este grande grande por la humildad que me llevé al ser el Dani bueno eso es verdad al final el Dani el supuesto Dani bueno no es muy humilde que digamos entonces esa humildad de lo que está haciendo de verdad el Dani bueno eso es totalmente cierto en verdad porque no ha ganado la tortilla de patatas ya porque todavía no ha entrado a participar porque es la siguiente batalla gente ha ganado siento a toda esa gente que confió en el buenísimo del pantumaca porque ha ganado el chorizo de cantimpalo con tres personas votando por el chorizo de cantimpalo pero como puede ser esta pelea de verdad vale voy a poner otra predicción gente se viene tortilla de patatas contra ensaimada ensaimada típica de las islas baleares ensaimada contra la todopoderosa tortilla de patatas solo digo una cosa la tortilla de patatas puede perder yo solo quiero que sepáis que la tortilla de patatas puede perder puede perder en la primera ronda una tortilla de patatas en una pelea que es por saber cuál es la verdadera comida española típica española sería muy duro en verdad pero puede ocurrir por poder ocurrir puede ocurrir vale voy a hacer esto más pequeño vale puede ocurrir ojo tremendo hay todo ese más es de las islas malas efectivamente de las islas que no aparecen con un recuadro en el mapa y este ojo tienes punto hostias aitor la hostia tú hostias qué forma de presentarlo vaya marketing tú vaya marketing tú hostia claramente se lleva el VIP obviamente primero de todo porque lo ha pagado y segundo qué forma de presentar el VIP es que como gane la ensaimada va a ser duro yo voy a ir poniendo antiguo 1 no sé qué vende aitor pero lo compro hostias gente poca broma con esto mapa de favela mother warfare 2 dura pelea aquí voy a intentar hacerlo lo mejor posible no me puedo mover para aquí o sí sí que puedo vale voy a hacerlo chiquitito porque quiero que se distribuyan bien en plan voy a hacer el plato como en este cuadrado entonces que hemos quedado que era ensaimada ensaimada es como la tortilla de patatas aquí presente con un poquito de patatas voy a hacerlo chiquito un poco así como con las pataticas y tal un poco de cebolla por aquí vale y la ensaimada al fin lo he conseguido en una buena editora que es un montón de puntos es que la ensaimada tiene buena forma ya eso es verdad eso es verdad pero bueno hay que ser justos al final y el combate tiene que ser 48-48 me parece en plan yo al principio pensaba poner un montón en plan lo que me sale es de los huevos pero después me he dado cuenta de que es mejor poner ahí un poco a la par ponle más soldados le pongo más soldados a ver es que el problema es que no quiero me ha salido bien el número es que como tenga que poner con la música de gladiator vale voy a poner un vídeo más vale vale ah no es de invencible pero esto es gladiator no no tengo ni puta idea gente fight vemos que se distribuyen ya en las dos calles principales de la ciudad vemos que la tortilla de patata está tomando bien a la derecha mientras que la ensayimada a la izquierda la está dominando bastante se van a pegar aquí en medio vosotros creéis joder avanzan un poco en procesión ¿no? ojo 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 se están pegando en el medio no me lo puedo creer mira este es valiente soldado a la tortilla como se ha metido contra 50 tú como se ha metido contra 50 me suscribo Saolipo no hace falta Dani Dani Malo no hace falta pero bueno como vea pero también digo no tiene pinta de que vaya a ganar la tortilla está muy jodido le están metiendo una cantidad de hostias la ensayimada hostias 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 no sé quién va a ganar los números están muy a la par pero es verdad que la ensayimada está cogiendo bien los lados va a ganar la ensayimada no me lo puedo creer lo que todos pensamos que podía ocurrir lo peor ha ocurrido literalmente el peor escenario que podía haber sucedido el día de hoy ha ocurrido al mejor de tres me parecería injusto para el resto de comidas pero es verdad que la tortilla de patatas no puede caer así vamos a decidirlo de una forma va a ser la ensayimada contra un mamut tribal no contra un chamán óseo no contra un mamut tribal si gana el mamut tribal esta es la repesca gente mamut tribal contra ensayimada si gana la tortilla de patatas se permite otra pelea si no no digo que gane la tortilla de patatas se permite otra pelea si gana el mamut tribal porque no sé cuánto daño hace ponle igual en oro es verdad que tal tito como estás por cierto a ver me parece mejor así porque creo que es que le va a meter una paliza porque es un puto mamut yo confío vemos que el mamut tribal avanza firmemente es que lo que es injusto en verdad es que la tortilla tenga la segunda oportunidad pero se ha enganchado con una puta casa ojo vale 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 ostias mira que perspectiva ostias 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 vuelve a la pelea la tortilla de patata vale 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 me parece un poco injusto pero se permite tortilla de patatas segundo try me he liado si gana la tortilla me muero que follado este el mamut no sabía cuánto daño iba a tener la verdad que lo ha sorprendido esto es un poco injusto lo de meter dos veces a la tortilla he de admitirlo pero es que me parecería muy feo que la tortilla de patata se fuese tan rápido sinceramente entonces es verdad que otra oportunidad merecidas vale se viene segunda ronda lo que sucede aquí sucedió si pierde la tortilla ya nos vamos se viene que uno se ha subido arriba o se ha subido o lo he subido yo este vivía en esta casa y abajo se ha unido a la gresca ojo ojo que se viene se están pegando ya se están pegando ya se están pegando ya vale vemos que los dos bandos aquí puede ser que gane la ensaimada aunque está muy igualado también te digo los dos parece que se han distribuido bastante bien por los lados vemos que aquí la tortilla de patatas está intentando coger un poco el lateral pero parece que en este lado lo va a ganar la ensaimada mientras que en este lado por otro lado está muy parecido joder la ensaimada está reventando la ensaimada es muy buena composición nada la ensaimada los va a martir es que no es justo en plan es injusto tío como es tanta rota la puta ensaimada está rotísima la ensaimada pero como coño está tan op está rotísima que asco a tomar por culo la tortilla no sería tan buena en verdad no sería tan buena la tortilla si ha sucedido esto la puta ensaimada la puta ensaimada he hecho auditores el que se ha subido arriba vale gente con esto llegamos te dejo un follow compresible compresible Dani la verdad bastante compresible sinceramente yo haría lo mismo gente se viene cuartos de final podrías poner un MPC más por votante lo que voy a hacer ahora es vamos a ir a la receta original de los ahora ahora la siguiente ronda en cuartos de final lo que vamos a hacer es vamos a ir a la receta de los platos que están ahí puestos y voy a coger los ingredientes y los voy a poner en función de los soldados lo meto ya no quiero perder los puntos me parece totalmente compresible tomas seré el villano pero vamos ensaladilla ojalá ganen las patatas bravas sinceramente a mí de todo lo que hay ahora mismo creo que me gustaría mucho con el gazpacho hasta el final vale voy a hacer otra predicción muy nervioso porque se vienen croquetas contra ensaladilla poca broma croquetas contra ensaladilla también batalla dura croquetas versus ensaladilla también os digo una cosa tío que vaya muy bien y muchas gracias tío por posarte un placer y mucho ánimo dadle a la muerte a tu vida a tu vida adulta y espero que vaya todo bien tío me veo las croquetas y ya compresible voy a ver la receta en internet en plan voy a poner el mapa que era toca antiguo 2 voy a ver la receta en internet un momento croquetas una receta solo solo una solo una croquetas de jamón carlos arguiñano mamen 200 gramos de jarabón serrano va a reventar el ordenador vale no puedo hacer esto va a reventar el ordenador no puedo hacer esto va a reventar el ordenador no 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 voy a hacer las mitades en plan voy a hacer mitades vale 100 gramos de jamón serrano vale un diente de ajo un protector 100 gramos de mantequilla me va a reventar el puto pece tío vale 3 huevos batidos aceite de oliva una cebolleta 100 gramos de harina voy a poner otra cosa no he contado cuántos eran voy a quitarlos hasta 206 hasta 206 vale un litro de leche perejil que coño es leche perejil pues un vendedor de pociones harina, pan rallado y aceite virgen extra harina pan rallado y aceite virgen extra vale esto me lo he inventado como me salía de los cojones así es como funciona gente siguiente cuál era la otra cosa se me ha olvidado ensaladilla vale es que aquí va por ingredientes en verdad y encima me lo estoy inventando como me sale de los cojones aquí puede ganar cualquiera tú ensaladilla rosa de toda la vida pum aceptar términos y condiciones un kilo de patatas es decir 500 tropas de estas hostias no puedo hacer 500 tropas hay que dividirlo entre 10 entonces 50 de estos es que es para 10 personas vamos a hacer para 1 a lo mejor las croquetas tampoco son para 10 es que no esto ha sido una mierda idea esto no es exacto no se acerca ni a estar exacto 200 gramos de gisantes hasta 150 vale 5 huevos cocidos claro que había dicho que les iba a dividir bueno ya está 5 huevos cocidos pues un piedra de estas 240 gramos de bonito ala ala lo voy a hacer a ojo 25 gramos de aceitunas 25 de estos 6 u 8 aceitunas de estas la ponemos mamut y esta aceite de oliva virgen extra aquí lo tenemos una cucharada de vinagre un fardero pimientos de piquillo una carretilla porque suena a piquillo mayonesa un espantapájaro no va a ser un pintor y para decorar tomates, cherries o aceitunas pues un legionario aquí en todo el medio gente me lo he inventado como me salía de los huevos totalmente cierto pero se van a matar 100 no 50 ya me he liado pero me da pereza volverlo a contar me echaban de menos bueno si vienes más calmado si si vienes otra vez jaleoso no gente ready to rumble se está muriendo el ordenador vamos a volver a pelear por formas vamos a volver a pelear por formas en plan esto lo dejó que se maten entre ellos pero vamos a volver a pelear por formas es que se va a morir el ordenador y no sé quién va a ganar la verdad porque como no entiendo nada dios a la verga la computadora hay que volver a las formas hay que volver a las formas poner un mamut a lo mejor ha sido mucho no sé lo que es Dani pero es una opción que se quita puede ser motion blur también digo creo que esto es todo motion blur el anti aliasing el ssao viñeta calidad de sombras motion blur creo que no tiene bueno lo dejo así y si no volvemos a la forma da igual desenfoque de movimiento a ver desenfoque el movimiento vale se ha muerto el mamut por cierto ya no me acuerdo quién era la izquierda eran las croquetas y la derecha eran las saladillas es un cantante pues no lo conozco me haría que flipas ya me imagino vale vale no sé quién van de momento ganando las croquetas pero claro ahí hay un colega lanzando bombas también míralo míralo yo creo que ganan las croquetas en verdad si se están muriendo algunos ganan las croquetas que flipas tú vale volvemos a las formas también os digo no puedo poner es que muere el ordenador no puedo poner tropas raras vale volvemos a las formas pero este se lo damos como válido a las croquetas porque ya han peleado vale dejadme esto aquí dejadme esto aquí vale habéis apostado por la ensaladilla mucha gente en verdad hostias también es verdad es que la puta es que me lo he inventado un poco entonces también es verdad que era difícil saberlo vale pulpo a feira contra las patatas bravas a votar gente patatas bravas como no ganen las patatas bravas hay que volver a las formas por cierto pon duro dos horas no te vas a arrepentir no me apetece sinceramente tengo la música épica estoy haciendo mi cosa por favor es que no sé quién es y tampoco antes se ha cubierto ahora mismo hemos dicho patatas bravas claro pero puedo hacer otras cosas en plan voy a poner otros guerreros voy a poner escuderos patatas bravas contra el pulpo a feira patatas bravas contra el pulpo a feira espérate lo hay que hacer un poco me gustan más las patatas bravas a mí también yo creo yo voy con las patatas bravas sinceramente ojalá ganen en verdad uy me he pasado vale 72-72 están luchando los escuderos poca broma porque esto puede cambiar sinceramente no sé si va a cambiar mucho pero bueno el pulpo está muy bueno también a mí también pero las patatas yo creo que es de lo mejor que tiene para mí la tortilla de patatas tendría que haber ido más lejos pero eso es para empezar pero ya estamos jodidos entonces dentro de lo que pueda ganar algo con patatas que sean las patatas bravas sinceramente no sé quién puede ganar a ver es que aquí el problema es que estos están muy juntos y estos muy separados pero la cosa es que estos van a empezar a matar antes seguramente pero estos al final están más repartidos también no por arriba entonces no sé quién puede ganar en esto tío estoy indeciso yo lo que quiero es que no muera el ordenador también te digo menos mal que hemos vuelto a las formas tú es que la batalla de la pelea de antes ha sido morirse el ordenador que flipas tú vale se anda viniendo gente yo les pongo el ready to rumble yo le doy al play ahora va mucho mejor joder en comparación va fino es que claro ahora llevan espadas en verdad es que con espadas cambia la cosa era el desenfoque muy bien yo creo que sí se nota bastante pero aún así antes lo hemos quitado y también iba como el culo un poco pero también es verdad que había muchos cadáveres gané las patatas de momento está ganando que era las patatas y que era el pulpo lo de la izquierda eran las patatas lo rojo eran las patatas han ganado las patatas eran las patatas ¿no? la izquierda eran las patatas efectivamente han ganado las putas patatas me cago en dios hostia las putas patatas bravas se pasan a la semifinal poca broma que estamos ganando hablando ya de semifinales vale pues siguiente competición que nos toca ahora se viene el gazpacho contra los judías pintas joder las judías pintas que lejos han llegado en verdad también es que iban contra los callos menos mal que han ganado las judías pintas vale vale contra que había dicho contra el gazpacho si contra el gazpacho hostias contra el gazpacho en verdad esta es dura también vale vale mientras voy a poner el mapa esto de twitch no se que es de verdad modo off aleatorio filtro pero esto que es no entiendo lo de twitch no lo entiendo gazpacho a ver yo voy con el gazpacho en verdad la jugada está muy buena a mi me mola un montón pero yo voy con el gazpacho no se que es lo de twitch a ver se puede ver aquí multijugador modo libre vale donde vamos ahora escenario antiguo es lo que acabo de hacer vamos a vikingo hostias gazpacho contra que era gazpacho con judías pintas vale gazpacho hemos quedado que era algo así con muchas cosas así vale y judías pintas eran muy parecido pero así como unas habitas y tal bla 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 aquí como unas habitas más tal aquí otros habitas más tal aquí otros habitas más tal un poco un choricillo aquí en medio tío aquí esto por aquí me he pasado vale este escenario peta eh se va a morir eh yo confío en que mi ordenador sobreviva un día más para vivirlo para contarlo este se está muriendo este se ha muerto ya este este ni ha empezado la pelea y se ha muerto ya pero que coño le pasa a este vale que tal aitor de momento bien de momento bien eh se puede confiar en que vaya a ganar algo que esté relativamente rico sinceramente yo confío yo confío en que pueda ganar unas patatas bravas timidinas y así las hacemos en el siguiente sábado sábado yo dejo que se peguen y empieza la pelea como hemos visto antes las dos composiciones muy similares en verdad muy similares las dos composiciones tanto el gazpacho como las judías pintas muy parecidas en verdad en composición porque al final son una amalgama en forma digo al final son una amalgama de cosas entre medias el gazpacho tenía más cosas entre medias pero es verdad que aquí las judías pintas están tomando este lateral que súper fuertemente mientras que el gazpacho está tomando el otro hostias sinceramente no sé quién puede ganar ahora mismo parece que el gazpacho está tomándome la delantera puede ser que gane el gazpacho ay dios mío ay dios mío ay dios mío que ganan las judías no me lo puedo creer van a ganar las judías pintas tú al gazpacho hostias como tenga que hacer unas judías pintas lo vamos a flipar porque si me costó hacer una tortilla de patatas nah es que este está troleando tío es que está troleando ojo se acaban de matar entre ellos o no exacto nah han ganado las judías hostias a tomar por saco al gazpacho a tomar por saco al gazpacho tú que duro está siendo esta competición en verdad se está perdiendo de las mejores comidas habidas y por haber en este país las judías pintas están muy buenas sinceramente yo las disfruto como el primero pero el gazpacho es mítico chorizo contra ensaimada hostias battle of the year también para los emotes joder van a venir un montón de emotes en verdad ahora vale se viene ensaimada contra chorizo se viene ensaimada contra chorizo poca broma escenario vikingo 2 ensaimada f por silo la verdad que si joder es que duele mucho que se vaya el gazpacho sinceramente es de lo que más duele cuando el mapa carga el pc transpira joder le viene muy bien en verdad está reventado vale y lo otro que era chorizo no se va que le ponemos la típica cubo verdecita vale gente aquí tiene que ganar el chorizo por huevo mira que la ensaimada está buena pero es que es el chorizo tío no puede perder el chorizo que nos hay acompañado durante tanto tiempo de verdad por favor un bocata de chorizo de todos los putos días en el colegio dios como entraba la compo de ensaimada eso es verdad ahí tiene Tomás Inger un punto hay que acordarse de que la ensaimada es la que ha desbancado la tortilla de patata ¿sabes? en motar de los que pasaste pasó en motar de esto de Tomás Inger ni me he enterado el Tomás Inger solo pasa en motar la verdad desde luego ah pues sí pero no sé si los esto no los he puesto ¿no? o sí a ver es que me pierdo en cuáles he puesto y cuáles no luego lo miro es que no me está saliendo bien luego lo miro cuáles están y cuáles no a lo mejor ha habido alguno que no de mismo corazón eso es verdad es lo más bonito vale estáis listos para esta pelea en plan es que es lo que digo tiene que ganar el chorizo ensaimada que dice el balagüero que tal como estamos el balagüero el que sepas que en la ensaimada es la que ha desbancado la tortilla de patatas la mítica tortilla de patatas ha sido derrotada por la ensaimada así que tiene muchas posibilidades de ganar luego miramos vale luego lo miro es que me sale raro el link pero ahora cuando acabe esto lo miramos gente se viene ensaimada contra el chorizo vemos que el chorizo avanza bastante fuertemente se está descomponiendo la forma mientras que la ensaimada mantiene su forma toda la vida la ensaimada está manteniendo la forma original ay dios mío ay dios mío el chorizo va a perder no me lo puedo creer mira la ensaimada es que es súper poderosa es lo que dice Tomás la forma de la ensaimada es Dios luego también os digo una cosa se enfrenta después a los judías pintas que también tiene una forma muy parecida espérate que a lo mejor no porque el chorizo está ganando la delantera por este lado el chorizo está recuperando por este lado gente que el chorizo está recuperando por este lado no me lo puedo creer el chorizo está recuperando por este lado tío hostias bueno parece no sé quién va a ganar es que se están levantando muchos de la ensaimada tú también se están matando muchos de la ensaimada entre ellos mismos ay dios mío ay dios mío va a ganar el chorizo va a ganar el chorizo la ensaimada va a ganar el chorizo le ha hecho parry uno ha habido uno que se estaba jugando al sequiro eso es no click pero esto es una mierda ¿por qué siempre se buggea? tío vamos a vamos a ver de mientras el mapa no no me lo creo me lo creo si es que están haciendo el primer bastón de haber hecho full parry que se buggea a veces y hay que matar a uno que está enterrado aquí y no sabemos quién es mira mira este la ha roscado por ejemplo a ver el escenario no era mal escenario tenían aquí un hueco para esconderse y tal no lo han aprovechado mucho eso es verdad pero no era mal escenario no era mal escenario yo creo que el que le falta es este es que el que está vivo es este ¿por qué se están quedando aquí? ¿que se ha matado uno a sí mismo? no me lo puedo creer va a ganar va a ganar la ensaymada al final va a ganar la ensaymada yo las patatas sinceramente yo las patatas iría a muerte por las patatas que va a ganar que va a ganar la ensaymada al final va a ganar la ensaymada que quedan dos vivos de las patatas y aquí del chorizo y aquí hay uno de estos y aquí tiene que haber otro porque ya va en media hora pegándose por aquí ¡ojo! ¿que va? ¿que va? ¿que va? ¡ojo! ¡ojo! ¡que se le gata! ¡qué cerca está la ensaymada de remontarlo no me lo puedo creer que cerca está la ensaymada de remontarlo Qué cerca ha estado la ensaymada De remontarlo No me lo puedo creer Qué cerca ha estado la ensaymada De remontarlo Espérate, ¿ha ganado el chorizo o la ensaymada? El chorizo, ¿no? ¿Ha ganado el chorizo? ¿O la ensaymada? Fue una quinera para levantarte Es que ha sido así, literalmente ha sido así Terrible Pues estos son los cuartos de final, poca broma Ha ganado el chorizo Croquetas contra patatas bravas Bueno, 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 bueno Lo que se está viniendo Croquetas contra patatas bravas No sabría por qué decantarme Dios mío lo que se está viniendo Croquetas contra patatas bravas, de verdad Yo os juro que no sé por qué No sé por quién votaría Y todavía sigo sin saber qué coño es lo de Twitch ¿Por qué coño hiciste lo de Twitch? ¿Qué es lo de Twitch? Luego podemos mirarlo, lo de Twitch A ver qué coño es ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué coño es esto? ¡Qué guapo, ¿no? ¡Hostia! Vaya buen mapa pelear, tú Croquetas contra ensaymada Contra patatas bravas Croquetas, gente Nunca le gustaron las patatas bravas Repito con respecto a Fer Pero no es así Tengo clara mi posición Para la hora de tope Por las patatas bravas El ordenador dice que quiere abandonar Efectivamente El ordenador está ya Que no le apetece seguir ¡Qué guapo el mapa, eh! ¿Se rompió el streaming? Ah, sí Se ha ido a tomar por culo La codificación Estoy ya de voto Gente ¿Qué tal? ¿Cómo tomo? Perdonad Que es como la mierda Se está intentando morir el ordenador Pero yo no lo voy a dejar Unas croquetillas Croquetillas gorditas Como tres pares de cojones Frente Están en... Vale, he vuelto al tribal Bueno, está en tribal Me vale Espérate, no, no En tribal no Vale, eliminarlos Vamos a pelear en pirata Bucanero Fusileros 69 El número horny Contra las patatas bravas Voy a hacer patatas bravas grandes Uy, me he pasado por una Vale La pelea definitiva Croquetas contra patatas bravas Cinco patatas bravas Contra tres croquetas Mapa japonés No has visto unas patatas bravas Y unas croquetas en su vida en Japón Pero se están peleando Fuera de casa Juegan los dos fuera de casa Eso hay que tenerlo en cuenta Entonces yo pongo el Ready to Rumble Y le doy al play Vale, vemos que Las croquetas están teniendo Un problema para avanzar Por en medio Ha metido un puto El puto Tom Basinger Que es el único que ha apostado Por las croquetillas Mira, mira, mira Aquí las patatas bravas No se están ni moviendo Hostias, vaya tiroteo Hostias, hostias, hostias Hostias Ha sido el fer que ha puesto uno Ojo Tú no sé quién va ganando Y estos todavía siguen sin moverse Pero estas cinco patatas bravas Que son bobas ¿O qué? Mira, el mapa en medio Aquí se pueden caer En verdad, eh Están viviéndose Tres patatas distintas Aquí están muy A favor de las croquetas ¿No? En principio Mientras que aquí Va un poco más A medias, medias Y aquí parece que están ganando Las patatas bravas, eh Por este lado van a ganar Las patatas bravas, eh Por este lado van a ganar Las putas patatas bravas, eh Mira cómo se están partiendo Hostias, tú Claro Es que del retroceso Se caen para atrás Blood for Saturday twice, eh Está haciendo parry la gente Mira, mira, mira ¿Cómo se mantienen? Hostia Dios, van a ganar las patatas bravas La hostia, tú Bueno, no sé, eh Es que de verdad Aquí hay un montón de croquetas Pero es que aquí hay un montón De patatas bravas, tú Yo digo que gana las patatas bravas, eh Yo creo que gana las patatas bravas, eh Es que hay muchas patatas bravas Este está a punto de caerse Menos mal que se ha echado para atrás Y este está Estos lo están haciendo, gente Se va a caer uno Se caieron los dos Son gilipollas, tú No me lo puedo creer Al final van a ganar Los putas croquetas Porque las patatas bravas Son gilipollas Que se ha vuelto a caer otro, tío Por favor, podéis dejar de caeros Y este no está haciendo nada Es delicioso, eh Míralo, cómo se matan, tú Típico de las patatas bravas También es verdad, ¿no? No sé, es que A ver, entiendo que van a ganar Las patatas bravas Pero joder, está muy a la par En verdad, eh Bueno, no están muy a par Ni en coña Están ganando las patatas bravas Que flipa Al final van a ganar las patatas bravas, eh En la puta competición ¿Quién queda vivo? Todo esto No quedan en vivo, ¿no? ¿Dónde van? ¿Este está vivo? Efectivamente, ese está vivo Joder, vaya tiroteo, ¿no? Hostia Que se puede venir Bueno, una polla se puede venir ¿Tú has visto cuánta gente había aquí? Mira, si está hasta este Todavía hay por aquí Mira, lo está flipando, eh Mira qué cara tienen, ¿no? Me flipa Gente, pues al final ganaron las patatas, eh Poca broma con las patatas Que sin quererlo ni beberlo Están en la puta final, eh Fusilado, literal, eh Ni franco Eh... Vale Pues queda La última semifinal Para después irnos a la gran final, tú Patatas bravas superando a las croquetas, tú Parece mentira, eh Judías pintas contra chorizo Poca broma Porque las judías pintas es chorizo Básicamente Qué juegazo A ver, si no fuese El problema de este juego Sobre todo es que te revienta el ordenador por dentro A muerte Vale, ¿quién va a ganar, gente? ¿Judías pintas? Contra el chorizo Recuerdo a cierta época No, hombre, no Eh, vale Se viene Renacentista, tú Full etsy auditore Y en este van a pelear otros Van a pelear Salvaje o este Cactus contra cactus Vale Van a luchar cactus, gente Aquí van a luchar cactus Judías pintas Tenerlo en cuenta, eh Que son cactus Vale Contra El chorizo 65 contra 65 Formato cactus Que no tengo ni puta idea De qué coño es un cactus Lo he puesto porque me hacía gracia Pero son como hombres cactus, ¿no? Eh, yo no sé por qué montaría Sinceramente Yo voy con el chorizo Porque las judías pintas me molan Pero, joder, ese chorizo es mítico Es necesario y Indudable Pero Pueden ganar cualquiera de los dos Sinceramente Y recordemos que el que gane esto Se va a enfrentar en la final Contra el Contra Las putas patatas de mierda Que están reventándolo, tú Yo no sé cómo coño Lo hacen también las putas patatas 2000-2000 en las predicciones La gente está dividida, eh 50-50 Eh, perdón 50-50 básicamente Furros de plantas Un poco sí, ¿no? Van como cosplayeados, ¿no? De cactus Es raro porque los brazos Sí que son como raros Pero luego el resto Bueno, tienen piernas, ¿no? Esto no sé cómo van a pelear La verdad, sinceramente Lo vamos a descubrir aquí Y para hacerlo más interesante Voy a poner un pistolero Aquí atrás En cada uno de ellos Hostia, es que le he quitado cosas Vale, voy a poner un pistolero Aquí atrás también Qué música más épica En verdad, eh Madre mía Se está viniendo, gente Yo pongo esto Y no me hago responsable De lo que vaya a suceder Se está viniendo Se está viniendo Se está viniendo ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Pero esto qué es? ¡Hostias! ¿Pero esto qué es? Y los pistoleros Ahí pegándose ¡Hostias! 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 ¿Pero qué clase de habilidades estas? Se están tirando las fugas ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Full gánster! A ver, dale, dale, dale Dispara ¡Hostias! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hostias! ¿Qué hace? Al final va a ser una pelea Entre... Los characters no van a tener nada que ver Al final va a ser una pelea De pistoleros ¿Eh? Tu caras es un poco injusto En verdad No os voy a mentir ¡Uh! Ganan El equipo azul-rojo ¿Qué era? Han ganado Las putas judías pintas Tú ¿Cómo, coño? Han llegado tan lejos Las judías pintas Literalmente Las esquiva Gente Tenemos ya la final Patatas bravas Contra judías pintas ¡Hostias, tío! Final Voy a poneros Tres minutos Cinco minutos Para predecir Te món, desde luego Voy a poneros Cinco minutos Para predecir Esta final va a ser Con... Va a ser de una forma ¿Dónde queréis pelear? En legendario Yo creo, ¿no? Aterrador ¡Uh! Aterrador 2 Buen mapa, ¿eh? Buen mapa, tú Vamos a hacer una cosa Vamos a poner aquí ¿Qué es patatas bravas ¿Qué es patatas bravas? Voy a poner patatas bravas aquí Dieciséis Claro, pero esto ya no tiene la forma Bueno, me vale ¿Legendario preferís? No, voy a poner legendario mejor Me parece Vale Vale Voy a hacer una cosa Cronomantes En las patatas bravas Voy a hacer otra vez la de las patatas bravas Cuatro de estos Bueno, cinco de estos Cinco de estos Cinco de estos Bueno, espérate ¿Tú qué era? Eran las judías pintas, ¿no? Vale Diez de estos Quince de estos Esta es la final Efectivamente, gente La comida definitiva Y lo que cocinaremos En el siguiente Shadows Kitchen Se decidirá aquí En esta En esta pelea Exactamente Vamos a poner un poco de Salvaje oeste Pistoleros Vamos a poner quince Estas dos Estas dos a la final Nadie lo diría A mí lo que me sorprende todavía Es que la tortilla de patata No haya pasado De primera ronda Sinceramente Me pone incluso muy triste Reina de pirata Vale, por lo que me falte Para hacer esto Hasta sesenta Se está viniendo Sesenta contra sesenta Ciento treinta mil quinientos De monedas de estas de mierda Vale esto Voy a poner Música de The Grath Never Surrender Para esta pelea Que vamos a presenciar ¿Dónde está ¿Dónde está La música de The Grath? Aquí está Como salgan a judías No os voy a mentir No os voy a mentir Van a salir muy mal Yo Me comprometo a hacerlo Pero va a salir muy mal Porque eso implica Usar ollas express Y me da mucho miedo Estoy nervioso Estoy nervioso Patatas bravas A la derecha Cuatro mil puntos Apostados A las patatas bravas No, espérate Espérate Que me he liado No sé cuál Estamos flexionando Vale Doce mil puntos Apostados A las patatas bravas Doce mil cuatrocientos setenta Exactamente Judías pintas Cuatro mil puntos Estoy nervioso Vamos a hacer una cosa Voy a meter un mamut Por cada lado Para animar la fiesta Se está viniendo Mira cuánta gente Mira que el Entario No debería Fer Yo insisto En que pueden ganar Lo que vayas a votar Entonces te puedes llevar Muchos puntos Es la apuesta más jugosa De este canal A vida y por haber La comida definitiva Típica de España Por favor Por favor Todas las patatas Gente Todas las patatas Voten las patatas Confíen en las patatas Las patatas no les han fallado Nunca les van a fallar Ustedes ahora Gente Confíen en las patatas Yo voy con las patatas Voy a tirar un Tirapiedras aquí Timidín Para que den el Pedrazo de salida La cam se ha muerto Vaya Es un saludo feliz En verdad Vale Le doy ya Cuando recupere la cámara Hemos luchado mucho Por este momento Patatas contra judías Pintas Let's go Vale La pedrada de salida Ojo ¿Qué coño ¿Qué coño es esto? Hostia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se nos ha ido la flapa Se nos ha ido la flapa No sé qué coño está pasando No sé quién va ganando Va a subir más la música Para más epicidad Gente Lo siento por los tímpanos Pero necesitamos la epicidad The Gref ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿De quién no? Hostia ¿Qué es esto? Se siguen pegando tiros por aquí Dios El equipo azul ha ganado Han ganado las patatas Let's go Las putas patatas Las putas patatas Las putas patatas Ganaron las patatas Never surrender Never surrender Las putas patatas Coño Las putas patatas Tío ¿Cómo lo han hecho? Vaya putos crack Las putas patatas Gente Las putas patatas Tío Hostias Never surrender Lo han hecho una vez más Tío Salvando Salvando el Shadow's Kitchen Futuro Las putas patatas Bravas Tío Efectivamente Han ganado Las patatas bravas Let's go Hostias Qué épico La virgen Hostias Lo han hecho Una vez más Lo han conseguido Hostia Efectivamente gente Con 75% En contra Han ganado Las patatas bravas Épico Ha estado muy guapo Ha estado muy guapo Gente Pues queda Una vez más Demostrado Que las patatas bravas Son La comida española Definitiva Never surrender 33.000 puntos Aquí ha habido gente Que se ha tenido que meter Una forrada a puntos Que no es ni medio normal Va a empezar por el balagüero Que tiene 33.000 Mataste al gazpacho y al jamón Eres cruel Pero justo A ver También tengo una cosa Las judías pintas Han luchado muy bien En plan Hay que aplaudir al rival caído Han luchado muy bien Yo he perdido como 20.000 Oye 10.000 puntos de profit No está mal Ha habido unas calentadas Aquí en tema de apuestas Que han sido la polla Pero bueno Me alegra mucho gente Que os haya molado el tema Para apostar ahí tanto Vuestros punticos Y gente Pues ya sabéis Está tongado esto Pues un poco sí ¿No? Puede ser En el siguiente Sadows Kitchen Que será cuando tenga que ser Habrá que cocinarse Unas patáticas bravas ¿No? Las bravas son de Madrid Eso es verdad Bueno a ver Se supone que el origen Puede ser también De Barcelona Poco problema Más directos así Habrá que decidir más cosas No a base de hostias La verdad Habrá que decidir más cosas A base de hostias Gente Antes de cerrar esto Quiero saber Cómo funciona lo de Twitch Twitch Taps Qué guapo tú Ha estado muy guapo Yo he ganado el VIP Así que imagínate Eso también es verdad Twitch Taps A ver Taps Simulator Es que hay una opción con Twitch Pero no sé qué hace No pero esto es la página de Twitch Un invierno versus verano Hacemos un invierno versus verano Me parece bien Pero quiero ver un momento Es que quiero saber Qué coño es lo de Twitch A ver Un invierno versus verano Me parece totalmente correcto Modo libre Simulación Vale Y se va a decidir En el salvaje oeste El títelo que quiera Muchas gracias Tomás Muchas gracias Tiene que hacer uno Así pero de lugares Para culiar Efectivamente Moncho tiene que hacer uno De lugares para culiar Ya sabéis Se lo tenéis que decir A Moncho Vamos A Moncho le revienta Explota el ordenón En su cara Como ponga esto También te digo Pero molaría bastante Gente Un invierno versus verano Vale El verano es un infernal Y el invierno son celestials Vale No sé quién va a ganar A todo esto 15 de estos Y decir Este Voy a poner Otros 15 aquí Voy a poner 20 de estos Voy a poner 20 de estos ¿Cómo voy a poner 20 de estos? Hostia Pero estos elefantes Están rotísimos Vale Ahora voy a poner Los que me den la gana De estos Hasta llegar a 100 Y Los que me den la gana De esto Hasta llegar A 100 Team invierno Gente Voy a poner Una predicción Inviernito Versus veranito Voten con el corazón Porque no tengo Ni puta idea De cómo va a salir esto No sé cuál roto Están las cosas Ni cuáles Pero vamos a poner Dos minutillos Que me parece mejor Para invierno Verano Yo soy team invierno Gente Yo si tengo que predecir Prediciría por el invierno 100% Vale Y ahora pongo Otra música épica Claro Pero The Graves No puedo volver Bueno La puedo volver Otra vez La verdad Sinceramente Vamos a poner Otra vez Gente Esta pelea Es fácil De decidir O papá O mamá Invierno O verano No hay término Medio gente ¿Cuál es Cal? Invierno Es la derecha Verano es la izquierda Bueno Invierno es la derecha Verano es la izquierda No Espérate Si invierno No Verano es la derecha Invierno es la izquierda Verano es la derecha Invierno es la izquierda Espérate Vuelvo a poner The Graves Ojo La música del Final Fantasy X ¿De dónde estaría guapa? No Vamos Voy a votar verano Sí que recupero algo No hombre No Confía en el invierno El invierno siempre No tengo que decepcionar Nunca ¿Qué pinta un elefante En invierno? No lo sé Es que como estos eran Infernal Pues dije verano Gente Verano Invierno Pero me puedo dejar De poner música Final Fantasy XV Que quiero poner La The Graves Vale Gracias En verdad esta pelea Yo no sé por quién Participaría Sinceramente Verano elefantes Estás mal gestionado Estás mal gestionado Vale Verano invierno Verano izquierda Invierno derecha ¿O habéis apostado? ¿Alguien ha apostado En función de lo que era El derecho o la izquierda? Que ahora me sabe mal Si no 7000 puntos apostados ¿A qué? Al invierno Gente 7668 puntos Apostados al invierno 224 al verano ¿Vais a dejar Que los putos invernales De mierda Os ganen? ¿En serio? ¿En serio? Votar al verano Coño Es broma Haced lo que querés Yo votaría por el invierno Sinceramente ¿Cómo es el turnamen? Oter Han ganado las patatas bravas Hay que hacer patatas bravas En este canal Y ahora estamos votando El invierno contra el verano Invierno a la izquierda Verano a la derecha Fight ¡Ay Dios mío! ¡Hostia! Se me muere el ordenador No sé No sé qué está pasando No entiendo nada Va ganando La izquierda Que era el invierno ¿No? Va ganando el invierno ¿Qué hace un elefante ahí? ¿Qué está pasando? Se están muriendo El ordenador La puta madre ¿Pero esto qué es? No estoy entendiendo nada Es que no sé quién va ganando Va ganando el invierno O el verano Los ángeles esos son Creo que invierno ¿El invierno no? ¿El invierno? ¿El verano? ¿El invierno? ¡Ha ganado el invierno! Esto era invierno ¿no? Gente ha ganado el invierno Tremendo De loco Ni me he enterado Ha sido tan raro Que ni me he enterado Tremendo el invierno Gente ¿Cómo gana? ¿Cómo gana? ¿Cómo gana? El invierno se nos brusea Es que los ángeles Estos están muy rotos En verdad Grande el invierno Una vez más Una vez más El invierno Haciendo las cosas de invierno Grande el invierno Qué guapo En verdad Me mola mucho esto Pero quiero saber ¿Qué coño es esto de Twitch? Sinceramente Me molaría hacer esto de Twitch Tamaño Pero puedo dejar Que pongáis cosas Opciones de línea Estaría guapo Que pusiera Yo quiero saber ¿Qué es esto de Twitch? Dame un segundo Que voy a investigar Voy a hacer un momento De investigación ¿Lo tienes apagado, bobo? Puede ser Vale, pero ¿y ahora ¿Qué podéis hacer? Ya, eso es lo que me pregunto ¿Podéis pegarlos vosotros? Voy a mirar en Google mundo Integration ¿Es lo que exactamente? ¿Puedo ver el resultado? ¿Puedo ver el resultado?